Nuevo León avanza con México. Aquí en Nuevo León, todos queremos a nuestra tierra. La hemos hecho prosperar. Los neoleonenses tenemos palabra. Somos cumplidos. Por eso, en seis años, garantizamos el abasto de agua potable a la ciudad de Monterrey y su zona conurbada con la construcción de la presa El Cuchillo. Estos son hechos que cumplen con el desarrollo de nuestro estado. Estos son seis años de hechos. Hechos que generan progreso. Mi bebé se ha vuelto tan independiente. El niño ya se levanta solito. ¡Mmm! ¡Qué bien se come sus comidas con carne! Son la generación Gerber, bebés fuertes, sanos. Y para darles nuevo sabor, Gerber presenta sus nuevas comidas con carne y fruta. La comida cocida en exceso puede perder sus valores nutritivos. Gerber tiene el punto exacto de cocción para mantener al máximo sus nutrientes. ¿Serve de Gerber? Le sabe muy bien. Para la mejor generación, Gerber. Por Dios, qué picoso vengo. Que me pongan una torta. Que me pongan un taquito. Voy a herdar el mero bueno. Y pónganme hasta solito. Pa' que vean qué rico pico. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué rico soy! Las salsas y chiles Herdes están hechos con amor. Con toda confianza es Herdes. El atole de marca Maicena les da... ¡Energía! Es nutritivo... ¡Mmm! Y delicioso. El atole de marca Maicena es... ¡Energía! Con mi cámara de video, grabaré los secretos de Tía Rosa. ¡Ay, veo rejas doraditas! Conchitas con imán. ¡Ay, conchitas con imán! Sí, Tía Rosa regala nueve panecitos de colección con un imán para decorar la cocina. Vaya por el pan dulce que más le guste y llévese uno gratis. ¡Ay, usted hace Tía Rosa! Regala pan de colección. Disfrute el pan dulce Tía Rosa. ¡Ah, y gracias por prestarnos su cámara para el comercial! ¡Ay, cual cámara no! ¡Hipotenusa, recto, ángulo, catete, cuadratorum, geométrica, segura, teorema, tetrágono, eiságono, hipotenusa, ángulo... ¡Ay, te hace la encuesta! ¿Estás listo? ¡Azuro te lleva de cinco compastos gratis en la compra de cualquier equipo de sonido con Compactis! En el Bride Shop de McAllen continúa la venta de 20 días. Porque así lo pidieron, esta venta continuará hasta el 30 de noviembre, para conveniencia de nuestros clientes. En la compra de un vestido de novia, recibirá un descuento de 10, 15 o 20% de descuento. Algunos vestidos con descuento hasta el 70%. Ahora es tiempo de comprar un fabuloso vestido de novia y recibirá un gran descuento. Recuerde, la venta de 20 días continuará hasta el 30 de noviembre, solo en el Bride Shop de McAllen. ¡Es tiempo de compartir más! ¡Disfrutemos juntos esta hermosa Navidad! ¡Felicidades! ¡Te desea Sofiana y Fermar! Oye, chavo, ¿de qué es tu sándwich? De jamón. ¿Y qué marca es? San Rafael. ¿Y por qué te gusta San Rafael? Porque es el riquísimo y porque mi mamá me lo compra. Y porque me quiere mucho. ¿Quieres? No, mejor no te doy. Carnes Frías San Rafael. Delicatecen para todos los días. Todo eso que haces con tu cabello puede resecarlo hasta la raíz y originarte caspa. Tu cabello tiene sed. Dale de beber todos los días. Alert Acción Hidratante. Actúa desde la raíz y mantiene la humedad natural de tu cabello. Olvídate de la resequedad y de la caspa. Apaga tu sed de belleza con Alert Acción Hidratante. Los niños adoran los robots. Y ahora encontré uno que se me hizo bien original. Es de Play School. Se llama R.C. y es de Radio Control. Como nada más tiene un botón, a Diego se le hace facilísimo de manejar. Oye, ma, es que enviraron. Gracias, R.C. ¡Vamos, R.C.! Todo un mundo por descubrir. Play School. Tal vez esta película sea un poco pesada para ti. Pero te va a caer muy bien. The Flintstones, Los Pica Piedra. Una película de verdad de piedra para todas las edades. The Flintstones, Los Pica Piedra. Ya está a la venta. Flintstones, Flintstones, Flintstones. Cuando menos te lo esperes. Cuando casi desesperes. Atrapa el remolino de la suerte. Tu nuevo macrosorteo de tu lotería instantánea con millones de billetes con premio. Si los galanes se esconden, de volada con el remolino responden. Si una cifra tres veces rascaste, de volada ya te la ganaste. Atrapa el remolino, remolino, remolino. Hay muchos millones de nuevos pesos a repartir. Si necesitas unos pesos, ganan el remolino miles de los nuevos. Atrapa el remolino, 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 remolino de la suerte. El secreto de las ricas burbujas que hacen crunch. Escogemos el maíz, para ponerlas así. Ricas burbujas, y el delicioso crunch lo hacemos con. Corn Pops de Kellogg's, es el crunch de un desayuno completo. ¿Tú no hacen crunch? Lo hacemos con. Es de Kellogg's. Mami, una de dos por favor. Dos sándwiches, si nunca quieres comer. Es que los haces muy ricos, y con mucha gel. Porque su cara lo dice todo. Haz una cara, Germán. La fuerza de la imagen.